Hola, para el Foro de la Ulla del próximo mayo estamos operando una herramienta que aporte datos al debate de la accesibilidad a la vivienda en el mundo. Hemos juntado más de 4.000 indicadores que abarcan todos los países del mundo, unos provenientes de fuentes oficiales de grandes organizaciones mundiales y otros que tienen como origen fuentes secundarias y no estructuradas. Por primera vez, todos estos indicadores se podrán consultar de forma conjunta desde un único lugar. Son informaciones que existían, pero que no estaban accesibles para la mayoría de nosotros. Estarán disponibles hasta tres escalas distintas de detalle. Tendremos datos a nivel de país, pero también a nivel de región metropolitana y podremos ver algunos a escala inframunicipal. La herramienta permitirá filtrar y buscar entre estos indicadores, según las seis barreras de acceso a la vivienda. Podremos también sobreponer varios de estos indicadores y explorar sus relaciones. Así es como está quedando la herramienta. Cada semana subiremos actualizaciones nuevas hasta que arranque el foro en Madrid. Esperamos que pronto podréis empezar a navegar en ella.